Vamos a entregar aquí en Usulután y en cualquier otra parte del país donde hayan estudiantes con capacidades especiales de cuarto a bachillerato durante todo este proceso, los equipos que requieren y vienen adaptadas a sus necesidades. En el caso de los estudiantes con discapacidad visual, las laptops van a contar con el teclado con sistema Braille. Para los estudiantes que tienen problemas de visión en la vista, la computadora tiene ya un teclado más grande con letras más grandes y además tiene incorporado un programa de reconocimiento de voz. Para aquellos estudiantes que tienen padecimientos, que tienen dislepsia, la laptop tiene un bolígrafo de lectura y se convierte automáticamente en texto de audio. Las computadoras de los estudiantes con alguna discapacidad intelectual o que tengan autismo, tienen ya instaladas herramientas para ayudarles a fortalecer el proceso de aprendizaje en las áreas de lectura, cálculo funcional, comunicación, etc. Para aquellos estudiantes, niños, niñas, jóvenes que tienen discapacidad motora, estas computadoras que se van a entregar les van a ayudar para que puedan desarrollar su proceso de aprendizaje de manera activa, pero también de manera innovadora. porque vienen instaladas esas 15 aplicaciones que el presidente nos hablaba en las redes sociales, porque están diseñadas para poder, la mayoría de esas, incluso para ser utilizadas sin conectividad al internet. Ya del internet le va a hablar el ministro, ya le va a explicar cómo es ese rollo. Entonces, como habrán notado en lo que escribía el presidente, cada una entonces está hecha con amor. Cada una está hecha con nombre y apellido. Está hecha desde el corazón del presidente, al corazón de los niños y al corazón de ustedes, madres y padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!